Buenas a todos chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, yo vi hace unos días que todo esto de Irán, Israel, es un teatro, ¿vale? Es un teatro. Es que son la misma parte de una cosa y no sé si es verdad, mentira, la verdad. Pero bueno, vamos a ver este vídeo porque yo ya no me fío de nada. O sea, que si estos son estos, que si... Mira, hasta que no vea yo varios, pero no solo uno ni dos, no, muchos vídeos de pruebas, de gente, de mucha gente, ¿no? Cuando empezó, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ucranianos, yo intenté hablar con ucranianos y echaban la culpa a los soldados ucranianos. Dicen, la guerra no empezó, no sé dónde, no, empezó años antes y el ejército ucraniano mataba a otros ucranianos. Estaban bombardeando zonas ucranianas que eran por rusas. Estaban bombardeando. Entonces, ojito, no os creéis todo lo que veis por la tele ni os posicionéis rápidamente a un lugar. ¿Vale? Muchas veces de esto es teatro. Es teatro. Es humo. ¿Vale? Pero bueno. Además, todas las televisiones del mundo, más o menos, siguen un patrón, sobre todo en las televisiones de Occidente. Un patrón que, pues, son financiadas por empresas internacionales. Dicho esto, vamos a ver este vídeo donde dice que Milley se posiciona con Israel. Yo con ninguno, por supuesto. Israel, guerra, Irán. Bomba, no sé qué. Hace 20 años, Argentina, no sé qué. Bueno, Milley dicen que es pro-Israel, ¿no? Vamos a ver este vídeo. No se lo tengo por qué contar a los argentinos, porque ya lo saben. Milley declara aliado a Israel en esta guerra que se está librando con Irán. Y han salido muchos en los medios, o incluso generistas, con los tapores de punta. Y vamos a escuchar una verdadera bomba que tira Rucauf. Ya te doy, Luisito Basulla. ¿Es cierto que Milley volvió rápido, entre otras cosas? Porque algunos tenían la fantasía de que si se subía a un avión de guerra, iba a tener problemas, o yo no. No, 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 para nada. A mí me parece que son tantas de las pavadas que se dicen. Yo creo que es muy importante aclarar algo, porque escuché muchas, hablando de pavadas, muchas pavadas hoy sobre que Argentina debiera mantener su carácter de neutral. Hace 20 años que no somos neutrales. Hace 20 años que estamos supeditados a los chinos, a los rusos y a los iraníes. No se lo tengo por qué contar a los argentinos, porque ya lo saben. ¿En serio Argentina? Bueno, los argentinos no. Sino intereses internacionales de Argentina son pro-orientales, diríamos así, ¿no? O orientales, ¿no? Ahora con Milley, pro-occidentales, vamos a verlo. Saben, fueron chupar las medias tantos a Xi Jinping. Acuérdense que hasta el embajador le hablaba de mandarín y decía que Mao Zedong había inspirado a Perón. El embajador Baca Narvaja, ¿no? Claro, el otro, el presidente que tuvimos, o que no tuvimos, que fue y le dijo a Putin que entrara a América Latina. Una barbaridad. Ahora, Milley, antes de las elecciones, antes de las elecciones, ustedes lo pueden googlear, lo que nos están mirando, pongan cinco puntos de política exterior del candidato Milley, y ahí Milley va a decir, voy a estar con Occidente, voy a estar con Estados Unidos, con Israel y con la Europa Occidental. No inventó nada Milley, Milley lo había aclarado todo de antemano. Entonces, pueden discutir si les gusta o no les gusta, pero como hace un rato vos pasaste un reportaje que él le hizo, creo que a Ale Fantino, el tipo, le puede gustar lo que te dice o no, podés compartir o no, pero lo que te dice es lo que va a hacer. Ahora, la idea de que dicen algunos, de que si efectivamente no está planificado en este momento, se pone la embajada argentina en Jerusalén, ¿no nos hacen más vulnerables la idea de plantear un apoyo tan importante? Lo hago como pregunta porque yo creo que no, pero bueno, cada uno debe tener su mirada. ¿No los hacen más vulnerables, así como parecimos muy vulnerables con el ataque a la embajada de Israel y la AMIA? No nos hace más vulnerables, pero yo dije públicamente que no comparto esa idea. Yo no comparto todas las ideas de este gobierno. ¿Por qué no comparto la idea de la capital Jerusalén? Porque Jerusalén es de todo. Jerusalén es la capital de todas las... ¿Del mundo occidental? Sí, no, de todo el monoteísmo. Acá. Entonces yo, digamos que soy católico, apostólico y romano, para mí haber caminado por donde caminó Jesús fue una cosa inolvidable. Yo no creo que tenga que ser de un solo país. Hoy está bajo la conducción de Israel. El único país que lo reconoció como capital es Estados Unidos en la época de Trump. Seguramente, además, esto es muy importante Luis, si Trump es presidente, Irán debiera cuidarse más todavía. Porque el apoyo de Trump a Netanyahu va a ser mucho más grande que el actual. Porque Biden tiene con Netanyahu una situación compleja. Es que nunca se han llevado muy bien. Entonces, ahí, en esta campaña electoral, ustedes lo van a ver aparecer en los próximos días, el tema Irán y el tema Ucrania va a estar muy en la campaña electoral. Bueno, lo que dice Rukav tiene absoluta razón. Yo, la verdad, que no quiero que Argentina, obviamente, se meta en un conflicto, menos un conflicto bélico, de escala internacional. Pero entendamos que lo que dice Rukav tiene toda la razón. O sea, Argentina ya está involucrada. El país, con lo que ha hecho el kirchnerismo, con Maduro, Chávez en su momento, con Díaz-Canel en Cuba, lo que está pasando con todos los países hoy, Argentina ya tomó una posición. Ni hablar la base de China, ya, pensemos eso también. Ya nos han metido en un quilombo, ya estamos metidos en el baile. Con esto no estoy diciendo que hay que ir a la guerra, hay que meter... No, no, estoy diciendo solamente que lo que ya sucedió es que nos habían dejado de un lado. Y de un lado que, sin lugar a dudas, creo que no era el más conveniente para Argentina. Entonces, que no vengan ahora con toda esta pantomima que están haciendo. Eso creo que es lo que va tanto Rukav como lo que quiero transmitir también. Miren esto que me parece también interesante. La oficina del presidente expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. Bueno, dice que la República Argentina reconoce el derecho de los Estados de Nación a defenderse y respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía. En especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental. Y agrego a esto, no nos olvidemos de lo que sucedió con la AMIA. O sea, me parece que quien ya decretó que había un bando era justamente Israel. ¿Qué tenemos que acercarnos de brazos cruzados? Tampoco que mi ley dijo, bueno, vamos a la guerra, ¿no? Pero obviamente después de lo que pasó, además acaba de salir el fallo judicial demostrando que justamente que en general lo de la AMIA fue Irán, digo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Carnos de brazos cruzados? Repito, ya estábamos, ya tomamos una posición. Eso es un hecho. O sea, no es nada nuevo. Pasa que la posición que habíamos tomado no era justamente la más correcta. Bueno, y miren otra noticia también al respecto. Israel en guerra. Mi ley condenó el ataque y el embajador israelí le agradeció. Por estar del lado correcto. Dice, tras su regreso a la Argentina, el presidente recibió al representante israelí en la Casa Rosada y realizó una reunión de emergencia. Bueno, muchos del quimerismo, de la oposición, hablaron de esta reunión de emergencia, hablaron de lo que mi ley dijo. Y la verdad es que, repito, lo que dijo Rucav es la base, es lo que ha sucedido en el país. Mucha gente está diciendo, no, nos van a meter en un conflicto. Pero, es que ya nos metieron en un conflicto, pero del otro lado. Justamente, con la base china. Miren todo lo que ha salido en los últimos días, las últimas semanas. El quilombo en el que nos metieron. O sea, ya estábamos. Ya estábamos en el medio. Ya estábamos en el ojo del huracán. Lo que está haciendo ahora mi ley, básicamente, es cambiar la dirección, nada más. Pero ya estábamos en el baile. Y me parece que la dirección, aunque sea ahora, será más correcta. O están del lado de gente como estos que prácticamente son terroristas. O no, prácticamente, son terroristas. En muchos casos. Bueno, la posición ya está. Estaba tomada. Creo que esta es... No entiendo qué posición ni nada. O sea, pues muy bien. No hay ninguna guerra en Sudamérica. Posicionarse de qué. O sea, cuanto menos se hable mejor de este teatro. Bueno, Irán ha hecho este ataque para hacer un poco el teatro. Y el vídeo que vi yo, que era de una marroquí, hablando español, y que me convenció, no sé si era verdad, pero me convenció de que este ataque lo ha hecho para postureo, para quedar bien, porque su población es musulmana y tal, o su máxima población, ¿no? Porque decirme qué otro país está ayudando a Palestina. Están muriendo miles de personas. Miles de personas inocentes que creo que no la dejan ni huir. O sea, Egipto está haciendo un muro para que no puedan huir. O sea, están masacrando. Yo diría que es como un genocidio, ¿no? Se puede decir eso cuando intentan exterminar totalmente y conquistar toda la zona. Claramente que es condenable y fue una locura lo que hicieron Hamás. Que Hamás era un grupo que creó Israel para atacar a otro grupo que era como terrorista y en contra de Israel. Pues al final Hamás, también creado por Israel, se ha convertido en también anti-Israel, ¿no? Y les atacó, pero claro, qué casualidad es que es un ataque sorpresa, ¿no? Pues vale, es un ataque sorpresa a Israel que tiene muchos agentes secretos por todos lados. Sorpresa. Y con esa excusa para atacar a miles y miles de personas que han muerto. O eso dicen, ¿no? Que han muerto miles de personas palestinas. Y digo yo, ¿por qué los países árabes no ayudan a Palestina? ¿Por qué no se posicionan? ¿Por qué no atacan a Israel en plan, oye, deja de matar a personas inocentes? E Irán ha hecho un pequeño ataque un día y dice, no, va a haber respuesta. No ha habido nada. Todo postureo, todo. Es como un teatro, ya está. Es como un maldito teatro, chicos. No sé lo que es verdad, lo que es mentira. Y luego, Sudamérica, pero vamos a ver, lo que tendría que hacer Sudamérica, reunirse entre ellos y decir, no, o estamos de Israel o Estados Unidos o China-Rusia. O sea, Sudamérica debería hacer un bloque muy fuerte entre ellos, crear una moneda, crear comercio, crear un ejército en común, crear comercio. O sea, el poder que tiene. Crear, no sé. Pero no para atacar a otros, sino para ser fuertes y hacer ya negocios con Estados Unidos y China de tú a tú. No es que me posiciono. ¿Cómo que te posicionas? ¿Y quién se posiciona a tu lado? Además, la guerra está muy lejos de Argentina. O sea, en medio de una guerra. ¿Cómo que en medio de una guerra? Yo eso no lo he entendido. Disculpad. Este hombre me cae muy bien, por cierto. Pero hoy, este vídeo, no he entendido muchas cosas. Es como posicionar, ¿en qué? O sea, ¿acaso te van a atacar? Si estás súper lejos. Europa está más cerca y no... Algún ataque por ahí, algún loco. Porque Europa se está autodestruyendo, ¿no? O sea, sí. Estados Unidos e Europa, los que mandan, están destruyendo todo. Todo. Cada vez más pobres, cada vez más inseguros, sin fronteras. ¿Por qué? Eso sería otro tema, ¿no? Para hablar otro tema. Pero bueno, chicos. Yo creo que Argentina debería posicionarse, bueno, ¿eh? Simplemente porque tiene que buscar el... Quien la apoya a ella, ¿no? No quien, ¿sabes? Ya está. Y repito, la hispanidad es la clave, chicos. Creo que hay muchas cosas que se unen con otros países vecinos y debería ser así, ¿no? Buscar siempre enemistad, aunque venda eso. Unión de Estados Sudamericanos, algo así. Unión de Estados Sudamericanos. Porque diría con toda América hispana. A ver, es que México está un poco fatal. O sea, no digo los mexicanos, que son muy buena gente, te reciben con los brazos abiertos, ¿no? Pero lo que es el sistema mexicano es muy gringo, ¿no? Es muy antiespañol, muy antihispanista y muy progringo, gringo, ¿no? No sé. Mientras que en Sudamérica yo sé que hay mucha gente hispanista. El hispanista es eso, una unión. No una unión de un país. Incluso hay gente que... Que el hispanismo es que vuelva al imperio español. Eso claramente no va a pasar. Pero que haya un bloque hispano muy fuerte, estará bien. Pero es que ya, incluso echando fuera a España y a Portugal, ¿no? Que se unieran todos los países, incluso Brasil. Una unión entre vosotros. Y que España dijera, ostras, aquí tenemos un fuerte aliado, nos une, tal. Y que España fuera aliado. Y Portugal también. Incluso, ¿por qué no? Esta Italia, ¿no? Que parte de Europa estuviera siempre a favor de ese Estado. Buscando la justicia, la seguridad, la economía justa. Eso es. Que sea tan fuerte como una China o una Estados Unidos. Y es posible. Por supuesto que es posible. Por supuesto. Por supuesto, chicos. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, chicos. Sin más. ¿Qué es mejor, China o Israel? Fíjate, China tendrá cosas malas. Pero es que llevamos tantos años con Israel y Estados Unidos. Y han hecho lo que les haga los cojones. Cuando no estaban a favor, atentaban contra ese presidente y ponían a otro. A lo mejor era hasta mejor, pero... ¿Quién eres tú para hacer un atentado en un país extranjero, no? ¿Quién eres tú? No sé. Es un dilema. Bueno, eso es otro tema, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.